Bueno, empecé a los 15 años, mi padrino me regaló una guitarra, me enseñó un par de tonos, empecé en la búsqueda de la música, me di cuenta que eso era lo que yo amaba. Bueno, empecé con una profesora, me acuerdo, terminó el ciclo, dejé, estuve un poco en stand-by, después pasó el tiempo y me inscribí en el Instituto Agora. Bueno, ahí con Vane Provenzano, una divina, genia total. Bueno, las clases eran grupales, entonces yo, o sea, éramos alumnos desde 9 años hasta, no sé, no quiero dar un tope de edad, pero eran personas grandes que cantaban tango. Entonces empecé a escuchar la música, la letra, son cosas que todos vivimos. Así que bueno, me atrapó por ese lado, empecé a buscar tangos y Falcón me enloqueció. Así que bueno, empecé a cantar sus canciones y así me fui codeando poco a poco también con músicos. O sea, desde muy chica conocí amigos músicos con los que fuimos siempre en casa, así en reuniones familiares, íbamos inventando con el tema de la música. Y ellos me ayudaron un montón a crecer, a formarme. Después, bueno, la vida me fue poniendo en ciertos lugares donde pude desarrollarme también. Y bueno, y así llegué a esto que es el Sartamen de Varadero. Que hizo amor por flor de un día, porque causé siempre mía, me sacro de preguntas que yo. Y en los ojos pico aparecer para borrar mi obstinación y nuestro amor por recordar. En un momento, pasado todo esto que te contaba, me anotó en Cultura, por incentivo de mi familia que me empujaba y me decía, dale, 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 dale. Y yo, súper introvertida, no, me daba miedo, tenía terror. Así que, bueno, gracias a ellos me anoté en Cultura. Me llaman de Cultura y, bueno, gracias a ellos tuve un par de eventos que me hicieron soltarme, soltarme un poco. Y después encontré en Facebook lo del Sartamen. Así que me anoté, fui a la primera instancia a Carmen de Areco. Ahí pasé a la segunda instancia que fue en Chivilcoy. Ahí competimos cuatro chicas en el rubro solista femenino de tango. De Cava, Saladillo, 3 de febrero y, bueno, pasamos Chacabuco adelante a la final nacional. Que, bueno, allá voy a representar a Chacabuco y a toda la provincia de Buenos Aires. Y estoy a full con mi profe, Marcelo Ferrer. Bueno, él me prepara un montón, me ayuda muchísimo. Desde el cero, él siempre estuvo. Y nada, poniéndolo todo, voy con toda la garra y toda la fe de que si, bueno, más allá del resultado, el tema es poder llegar a la gente y causarle una emoción, un sentimiento. Para mí eso es el logro. Como siempre lo transmite el tango. Sí, indiscutiblemente, tal cual. Me abandono nada y pensaba que otra suya no pronto, pronto le habría. No, hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más sentir. No, hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo más. No, hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo más.